Se amanecieron, que madrugadores, que bárbaro, aquí duermen, son muy trabajadoras, vamos, trabajadores, vamos a Tijuana mi hermano con la obra porque los hombres saben las cabronas y mañana Tijuana y pasado hermosillo y igual 27, 28 estaremos en San José, en San Diego y en Las Vegas. Oye, y el proyecto de allá con esta receta, ¿cómo les ha funcionado? Va muy bien, va muy bien, gracias a Dios. ¿Pueden dar unos tremendos besotes? Sí, va muy bien, gracias a Dios, día a día va, gracias a Dios la audiencia sumándose, es un proyecto muy bonito y con mucha intensidad, muy apasionado como pueden ver y pues bien interesante, toca temas muy fuertes como es el feminicidio que desafortunadamente está vigente, el desamor, los encuentros, mucha pasión. Oye David, en el tema de la inseguridad que especialmente vivimos en el país, ¿cómo han manejado el tema de las noches y las plazas? ¿Han tenido que cancelar algunas o todo ha sido como muy normal? Afortunadamente no, el productor Rubén Lara pues está consciente de las ciudades a las que se puede visitar y es muy organizado en ese tema y uno tiene que seguir trabajando, uno tiene que seguir haciendo su vida, no puedes estarte limitando a vivir con miedo desafortunadamente, pero no, hemos seguido adelante. Y hablando justamente de ese tema de seguir tu vida, subiste unas fotografías muy cantentes ahí que todas tus fans evidentemente likearon, te mandaron miles de mensajes, qué padre, ¿no? que tengas este cuerpazo. No hombre, gracias. Que la gente te lo enseñe. Que la gente te lo enseñe. Fíjate que me puse un poquito a dieta ahí más o menos y luego ya no sabe uno cuándo va a estar en forma y mis fans y mis seguidores lo agradecen y me gusta consentirlos de vez en cuando, esa es la intención. Oye, cuéntame, yo vi de esos días que tuvieron... Exageres mija, no exageres hombre, me bajo tantito el shorts y me tomo la foto y ya, está desnudo y esto, no hombre. La Razzelli te chuleaba cuando te dan esas escenas candentes. ¿La Razzelli qué? La Razzelli te chuleaba cuando te dan esas escenas candentes. Todo, ¿quieres saber tu hombre? ¿Qué tal ves a Razzelli? Espectacular, ¿cómo no va a besar bonito? Oye, te mandaba... Todo lo que ella hace es bonito. Te mandaba la salud de la lucha tamarina hace poquito y bromeaba que si la palmera como la tenías, que si los pocos y que se que tanto bromeaba. Ah, Lalo es un tipazo, no vi la entrevista, no sé a qué se refiere, le mando un abrazo, es un tipazo, un caballero. Es que le preguntábamos que si él posaría así como tú lo has hecho, muy sexy, muy sensual, y decía, no, pues es que yo no tengo esa palmerota como la de nadie. Ah, ya entendí, no, hombre, qué va, qué va, no, pues no, ahí sí no puedo saber lo que tenga, ¿verdad? Pero le mando un abrazo, muchas gracias. Oye, Lalo, ¿para cuándo termina la gira? ¿Para cuándo dan la preparación? Mira, en México estas fechas son nada más hoy Tijuana, mañana Mexicali, pasado mañana Hermosillo, y en Estados Unidos las que mencioné, 27, 28 y 29 de marzo, en San José, en San Diego y en Las Vegas. En Estados Unidos vienen más fechas, seguramente yo no podría hacerlas porque con el favor de Dios empezamos un proyecto en Televisa, estamos ahí empujando para que se dé, con la señora Rocio Campo, que es un ángel para mí en mi carrera, en mi vida, este, es una hermosa, ha dado la cara por mí muchas veces y en esta ocasión con más razón, en muchos sentidos, y ahí le agradezco enormemente que me haya invitado para este proyecto y le vamos a poner todo el corazón. Oye, ¿y sabes quién entra en tu lugar? No sé, no sé, quizá Gabriel Soto. Oye, David, ¿y qué pasó con tu relación con Lina? ¿Ya regresas con ella o cómo quedaron los términos de la ocasión fantástica? Pues, mira, no me gusta dar tantos detalles de mi vida personal, pero te puedo decir que estamos muy bien, estamos muy bien, está mejor, hermosa, su familia, estamos muy bien, tendremos una gran comunicación y una gran relación. ¿Pero regresarías con ella? Pues, no, no, después de 10 años y terminamos de una manera tan bonita, ella tenía cosas por hacer y yo también, este, nos separamos de alguna manera, uno nunca sabe, de momento no, estamos muy bien los dos, este, por nuestro lado. ¿Ser papá te gustaría, David? Sí, me lo han preguntado mucho, me encantaría, claro que sí, hasta ahora, ese gran amor lo suplen 12 sobrinos, que son mi vida y esperemos que los tiempos del jefe de ahí arribita los acomoden todo para hacer paz. ¿Y la chula está todo hermoso con la chula unita? Ay, esa morra tiene las respuestas, las preguntas para todo, no sé mi amor, que la vida nos sorprenda, pero, pero, no, no, vamos paso a paso, estamos trabajando nada más, estamos trabajando con Araceli. ¿Qué manera de un día sin mujeres, qué visión le ves a este movimiento? ¿De qué manera vas a apoyar? No, las apoyo siempre a las mujeres, este, pues apoyarlas en todo lo que se pueda, sobre todo en el día a día, dándoles su lugar, respetándolas, apoyando sus movimientos y, 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 y sobre todo en busca de un, un fin que es el que todos queremos, seguridad, paz, este, que nuestras autoridades hagan su trabajo, educación para el país, y, y, y. Y, 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 y sobre todo que no haya corrupción, que lleguen los recursos a donde tengan que llegar. Bonito día, gracias, gracias, gracias.